Soy Fernando Ramos, fisioterapeuta y coordinador del servicio de fisioterapia del Hospital Quirón Salud a Coruña. Mi trabajo consiste fundamentalmente en ayudar. Ayudar a esas personas que han perdido funcionalidad, bien sea por una cirugía, bien sea por el padecimiento de una lesión o bien sea incluso por el dolor, pues ayudarles a recuperar una funcionalidad óptima que les permita participar tanto en las actividades de la vida diaria, las actividades laborales o las actividades recreacionales. Por lo tanto, la fisioterapia se encarga fundamentalmente de recuperar, de dar calidad de vida. Mi día a día se reparten diferentes tareas, unas que tienen que ver con la propia coordinación del servicio, trámites desde el punto de vista de gestión de actividad, gestión de recursos y luego pues uno que tiene que ver con el tratamiento de pacientes ambulantes que acuden diariamente a nuestras consultas, a nuestra unidad y otro que tiene que ver con el tratamiento de pacientes ingresados que bien por una convalescencia derivada de un proceso quirúrgico, de una enfermedad, pues precisan un tratamiento en ese régimen, en la propia habitación. Y además, pues en el último año y conscientes de todo lo que estamos viviendo, pues nos hemos enfrentado a una nueva realidad teniendo que entrar en un entorno UCI, en las unidades de cuidados intensivos para tratar a los pacientes que estaban en ese momento ingresados con enfermedad por coronavirus en la recuperación tanto de su capacidad motora como respiratoria. Yo venía de estudiar otra titulación relacionada con las ciencias del deporte. Cuando acabo mis estudios de INEF, pues prácticamente como complemento formativo decido matricularme en fisioterapia. Es entonces cuando el conocer qué beneficios podían aportar mis intervenciones a los pacientes, el valor humano que tenían los tratamientos y el contexto en el que estos se realizaban, hicieron que inmediatamente me sintiese firmemente convencido de que era la profesión a la que quería dedicar mi carrera profesional. Sin lugar a dudas, el hecho de que mi hijo naciese en el propio hospital en el que me sintiese atendido y acompañado por mis propios compañeros, por mi propia familia profesional, hizo que me sintiese todavía mucho más vinculado a esta comunidad, a esta familia de profesionales. Y yo creo que también es algo que se proyecta y que los pacientes pueden percibir. La salud persona a persona habla de personalización, habla de individualización, es un compromiso, que sientan que en todo momento que sus objetivos son los nuestros y que vamos a estar a su lado durante todo el recorrido. Formar parte de Quirón Salud supone formar parte de una familia de más de 40.000 profesionales. El proceso de rehabilitación de una persona es un proceso integral, exige la participación coordinada de muchos profesionales y donde yo como fisioterapeuta me siento una parte más de ese equipo de profesionales. El hecho de que podamos compartir cada uno de los avances de los pacientes, que celebremos cuando conseguimos los objetivos, pues hace que realmente el sentimiento de pertenencia a la empresa, a la familia de profesionales sea muy elevado y que nos motive para seguir continuando trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos cada día. ¡Gracias!